Bueno, y la baja evaluación que tiene el gobierno en las encuestas es lo que habría llevado al presidente a ocupar la mayor parte del tiempo de su discurso en resaltar lo ya hecho hasta el momento. El eslogan de Chile cumple intentó aplacar la acusación opositora de un gobierno que sólo hace promesas. En todo caso, eso no significa que no haya habido espacio para otros anuncios que repasamos a continuación. Hasta última hora trabajó Sebastián Piñera en su tercera cuenta pública y uno de los anuncios que sorprendió incluso a sus cercanos fue el de un organismo especializado para los pescadores artesanales sector que ha tenido una compleja relación con el gobierno durante la discusión de la ley de pesca. Por eso hoy quiero anunciar el envío de un proyecto de ley que creará el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal equivalente al INDAP Agrícola. Con el propósito que los pescadores artesanales del país, que son más de 90.000 familias tengan un Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal que les permita recibir capacitación, les permita recibir asesoría y apoyo financiero que era el sueño de todos ellos. Un punto que fue aplaudido por oficialistas y opositores fue la creación de una subvención estatal para casas de acogida de adultos mayores cuyos detalles se conocerán en los próximos días. Y crear una subvención estatal para colaborar con instituciones como el Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas o San Vicente de Polo, en el cuidado de nuestros adultos mayores, vulnerables, que no pueden valerse por sí mismos. Y que cada día son más. Es un gran avance en términos de óptica, porque aparecieron los invisibles. Y como decía Manuel Camilo Vial, el obispo de Temuco, esto es una catástrofe humanitaria pero invisible, como no marchan. Entonces un reconocimiento a través de una política pública puede ser un primer paso también a un cambio cultural, de que nos pongamos un poco más sabios y aprendamos de ello. Punto pendiente para el próximo año es el voto de los chilenos en el exterior, donde la gran piedra de tope sigue siendo las condiciones y el universo de con nacionales que podría acceder al sufragio. El vínculo y el interés y la relación que tengan con Chile es algo que van a tener que ser acordado entre el Ejecutivo y el Congreso. Y como le digo, acá no se ha señalado cuáles podrían ser, sino que simplemente lo que es lo esencial para la gente que vive afuera. Y que en su gran mayoría mantienen vínculo con Chile, entre paréntesis. Me preocupó lo del voto chileno en el exterior. ¿Por el vínculo? Por el vínculo, que no es algo de lo que habíamos conversado. Habrá que verlo nuevamente, pero no es lo conversado. Una discusión que promete intensificarse a medida que se acerquen las elecciones presidenciales del próximo año. Ya ustedes lo han visto, hoy en el Congreso se desplegaron pancartas en apoyo a la comuna de Freirina. Viajamos entonces hasta la región de Atacama para ver...